Para nacer solo basta un empujón, la vida viene y no depende de un millón Para aprender a pararse hay que intentar lanzarse al suelo y volverse a levantar Y caminando no serás el más veloz, pero el paisaje suele ser mucho mejor El mundo entero rodará bajo tus pies, de ti depende lo que quieras recorrer No hace falta dar de tiempo al tiempo, para esperanza y al momento No hace falta fin o condición No hace falta dar de tiempo al tiempo, para esperanza y al momento No hace falta fin o condición Para vivir solo basta una ilusión El tiempo pasa y se termina la fusión Para aprender a nadar hay que lanzarse a la corriente Y enfrentarse a su caudal Sigo intentando no rendirme ante el temor Si lo que viene suele ser mucho mejor Dejar fluir el instante y amar para conectarse Al pulso del corazón No hace falta darle tiempo a tiempo, para enterarse al momento No hace falta fin o condición No hace falta darle tiempo al tiempo, para enterarse al momento Y no hace falta abrimos No hace falta fin o condición Ustedes dicen no hace falta No hace falta Que no hace falta fin o condición No hace falta Ay sí, ay sí Y no hace falta fin o condición No hace falta Que no hace falta fin o condición No hace falta No hace falta, no Y caminando, y caminando Lo que yo pienso te lo digo cantando Y caminando, y caminando Y caminando, y caminando Lo que yo pienso te lo digo cantando Y caminando, y caminando voy Y caminando voy Y caminando voy Y caminando, y caminando voy Y caminando, y caminando Lo que yo pienso te lo digo cantando Y caminando, y caminando voy Muchas gracias ¿Cuánta gente de México esta noche? Tenemos amigos mexicanos por acá Pues esta canción es mexicana Cántala Pero en Colombia, ¿dónde está mi gente de Colombia? Ay, cuánto amor por nuestro país y por nuestra gente, ¿o no? Bueno, a nosotros los colombianos nos encanta México también Porque es que tienen unos compositores que han hecho canciones maravillosas Como la siguiente canción es para abrazar a la parejita Y cantarse ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!